Aquí en Long Island estamos críticos, críticos, aquí tenemos la peligresía, muchos están contagiados en sus casas y otros están conectados en los hospitales, tengo muchos amigos que están conectados. El padre Fernando Echeverry de la iglesia The Holy Name of Mary, el santo nombre de María en Stream Valley, Long Island, en Nueva York, habló vía FaceTime con la Voz de América, el mismo método que está usando para dar los santos óleos y ungir a los enfermos al no permitírsele la entrada al hospital. Pero no podemos hacer más porque es una situación bastante complicada para todos. Mientras las puertas de las iglesias siguen físicamente cerradas, el padre Echeverry ha logrado mantener abierta la comunicación con las familias de las víctimas de coronavirus y aquellos que han perdido la vida durante esta crisis sanitaria. Hice un funeral virtual, me mandaron los nombres y las fotos de todos los que murieron y pusimos en el altar alrededor de más de 300 fotos con los nombres y nos conectamos por Facebook. Y les mencionamos los nombres y tratamos de acercarlos un poquito a esa gracia y a esa bendición de tener una celebración religiosa, unas honras fúnebres, al menos de una manera virtual. Ya que en algunas funerarias aceptan servicios presenciales de 10 o menos personas manteniendo el distanciamiento social, el riesgo es alto, indicó. En la última funeraria de unos amigos que me comentaron, todos salieron contagiados también, entonces es un pánico colectivo, es un miedo colectivo. Aún así, indica que hay luz al final del túnel. Ese es el mensaje que le mandamos a todos en estos momentos de pandemia y a pesar de todo, como la vez ven, resugiremos más fuertes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.